Cecilia, ¿cómo decidiste ingresar a la Fuerza Aérea? Por curiosidad, decidí y bueno, me inscribí en Córdoba. ¿Hace cuánto tiempo que estás acá en Buenos Aires? En Buenos Aires este es mi primer año. ¿Qué sentís el día de hoy que acabas de recibirte? Y es una distinción grande. ¿Has recibido una distinción? ¿No es así? ¿Cuál? Es así, un reloj y unas medallitas. ¿Por qué causas? ¿Buen promedio? ¿Buen promedio en el curso de operador radar? Decidí ingresar a la Fuerza Aérea más o menos en el año 2006 cuando cursaba la secundaria e ingresé en el año 2008 a la Escuela de Oficiales de la Fuerza Aérea Argentina que está en Córdoba. Ahí cursamos dos años con mis camaradas, nos recibimos y bueno, luego tuvimos una capacitación para luego venir destinados acá a esta unidad y trabajar con los equipos de detección de radar. ¿Cuánto tiempo estuvieron estudiando en este lugar? Acá en la Escuela de Electrónica y Defensa los chicos estuvieron cursando un año entero todas materias de tecnicatura y operadores de radar para luego ser técnicos en equipos de radar, mecánicos de radar y operadores de radar. ¿Dónde te gustaría ir a operar ahora que ya tenés tu título? Y nosotros preferentemente preferimos quedarnos acá en la unidad y bueno, en base a la necesidad de la Fuerza Aérea vamos a estar desplegando o trabajando dentro de la unidad. Y yo decidí desde el 2004 cuando hice mi secundario en Mendoza, en la cuarta brigadaria, me egresé ahí y me fui a las escuelas oficiales en Córdoba, también hice dos años, egresé con mis camaradas y bueno, tuve la gracia de venir acá, poder conocer todo lo que es la parte de radarización, que es lo que se está implementando ahora en el país, lo que se está aportando mucho, mucho a la vigilancia y control aéreo y bueno, contento, contento acá que ya soy mecánico. ¿Cómo es el trabajo acá en Merlo específicamente? ¿Qué es lo que están haciendo? Y como subespecialidad mecánico de radar que realizamos nosotros es con el tema de reparar radar y todo eso. ¿Dónde te gustaría operar en el futuro? Y si se colocara algo en Villa Reynold, que es la unidad que está más cerca de Villa Mercedes, me gustaría trabajar ahí. ¿Cerca de casa? Cerca de casa. ¿David, de qué curso te egresaste el día de hoy? Hoy egresé del curso de técnico de vigilancia aeroespacial. ¿Cuándo egresaste a esta Fuerza Aérea? ¿Cuándo egresé? Y nosotros egresamos en el 2009 y egresamos en el 2012. Y este año fue todo el tema de la especialización de radaristas. ¿Fue difícil este año, duro? Estuvo complicado, hubo un momento en que teníamos que estar todos los días estudiando y la verdad que cuesta, pero gracias a Dios tiene toda su recompensa y eso es lo más importante, que hoy somos especialistas en temas de radares y lo que ahora importa es la vigilancia y el control y el espacio de la Nación Argentina.